Música Mi amor, ¿dónde quieres que pasemos las navidades? ¿Con tu familia o con la mía? No, mi amor, yo la quiero pasar en París. En París. Mi amor, recuerda que tengo tiempo que no paso las navidades con mi familia. Yo este año quisiera pasarla con ellos. Ese viaje de París, yo te lo prometo que para tu cumpleaños iremos allá. ¿Te parece? Ok. Pero, mi amor, veo que no ha decorado con los arbolitos ni nada de eso. ¿Qué ha pasado? Fue que yo encargué las luces y no me las han traído, pero sí yo voy a decorar. Entiendo. Mi amor, están tocando la puerta, ¿ves? Tiene que ser Carlos, que él me dijo que venía. Hola, Carmen. ¿Y Luis se encuentra? Sí, se encuentra en casa. Luis, mi hermano, yo vine para que fueran a ver las cosas que quedamos de ahí a ver. Ah, Carlos, te estaba esperando. Ven, siéntate. Siéntate, mi hermano. Todo bien. Mi amor, ve a prepararte algo, que Carlos y yo tenemos que salir. ¿Qué tú quieres que prepara, mi amor? No sé, mi corazón, cualquier cosa. Ok. Dime, Luis, yo espero que tú tengas la cosa que le vamos a llevar a Pedro lista ya, porque quedamos de llevar eso temprano. Mi hermano, no me ha dado tiempo de empacar lo que le vamos a llevar a Pedro. He tenido mucho trabajo, he estado bastante cansado, pero dame unos minutos, que yo resuelvo eso de una vez. Pues trata de hacerlo un poco rápido, porque tú sabes que uno quedó de llevar eso temprano a Pedro y uno tiene que ser responsable de uno que esté emprendiendo en ese otro negocio. A lo rápido, a lo rápido. Ok, mi hermano, no me demores. Carlos, ¿y por qué tú me topas? Supuestamente tú eres el mejor amigo de mi esposo. Yo no tengo amigo a nadie, yo sigo como a tu mamita. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú me topas? Oye, vaya a mi esposo. Tranquila. Tranquila. Mi amor, ¿qué sucede? ¿Me escucho algo? Cuidado con la ola, que yo soy capaz de cualquier cosa. Me voy a ir, pero para la próxima tú vas a ir mía. Cuidado con la ola, ¿oíste? Mi amor, pero ¿y Carlos? Él se fue. Que él se fue, pero... Sí, siento que hay que necesito decirte algo. ¿Y qué sucede? Pero dime, ¿qué sucede que te noto tensa? Mi amor, yo te quiero contar a lo que pasó con tu amigo Carlos. Dime, ¿qué pasó ahora con Carlos? Quiero decirte que Carlos no es tu amigo. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Si Carlos y yo somos amigos desde la infancia, estudiamos juntos y de todo, y fuimos a la universidad juntos, ¿no será otra cosa de tu mentira que siempre te vives tú inventando? Pues fíjate que no, él no es tu amigo, ¿por qué se estaba pasando conmigo? ¿Pasándose contigo? No, no, yo no puedo creer eso. De verdad que no la puedo creer. Claro que sí, si tú quieres, pues no la puedo. Espero de lo que tú me estés diciendo sea verdad, y que no sea una más de la mentirita aquella que tú sueles decirme. Yo espero que no lo sea. Ok, pues sí, talo para mañana. Ok, déjame ahí entregar eso. Y termina de cocinar, que tengo bastante hambre. Mi amor, ¿tú ves talita para lo que vamos a hacer? Sí. Voy a darle, mi amor, tiene que ser caldo. Ok. Luis, mi hermano, déjame a ver. Ah, Carlos, déjame a ver, mi hermano. Siéntate, que te mandé a buscar. Y dime a ver, mi hermano, ¿qué hiciste con la cosa de Pedro? Para eso se estaba llamando, porque tengo que darte la parte del dinero que te toca. Pero, por cierto, tú te fuiste y ni siquiera me esperaste ni nada. No, lo que pasa fue que me llamaron en una emergencia y se presentó y tuve que irme. Ok, mi hermano, entiendo. Pues entonces dame yo e irme a bañar para que vayamos al banco, para darte la parte del dinero que te toca. Ah, está bien, mi hermano, vayas a bañar y tomes en su tiempo, tranquilo. Ah, ok, mi hermano, pues espéreme ahí. No me demoro mucho. Yo sabía que yo te gustaba y tú eres resistiente. Asi era que yo te quería encontrar, me supo tu amigo. Mi hermano, yo te puedo explicar, no es lo que tú crees nada. ¿Que no es lo que yo pienso o qué? Mi hermano, déjame explicarte. Yo tu tiempo te he dicho a ti que esa mujer no sirve. Yo siempre te lo he dicho a ti. Tiene varios días seduciéndome. Y mira lo que pasó, para que tú abrieras los ojos. Mi amor, ¿viste lo que yo te dije? ¿Me cree ahora o no me cree que él no es tu amigo? Mi amor, ahora sí te creo. Y perdóname por desconfiar en ti. Y confiar en ratas como esa. Sí, hermano, ¿y por qué usted me habla? Si acaso estás desconfiando de mí, ¿le va a creer más a esa cualquiera que a su hermano de la infancia? Pues mira que sí le creo. Todo eso nosotros lo planeamos. Para yo abrir los ojos. La clase de rata que eres. Mira, fuera de mi vista. Si no quiere que te rompa la cara. ¡Fuera! ¡Te me vas! ¡Buena basura! ¡Basura! Mi amor, perdóname por desconfiar en ti. Al creer en esa basura. Gracias por hacerme abrir los ojos, mi reina. De verdad que me tenía bastante confundido. Jesús, Dios, no se puede confiar, Dios mío. Mi amor, dime si me perdonas. Sí, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío.